¿Qué es la relación entre los matrimonios y los matrimonios? ¿Qué es la relación entre los matrimonios y los matrimonios y los matrimonios? ¿Qué es la relación entre los matrimonios y los matrimonios y los matrimonios y los matrimonios y los matrimonios? ¿Qué es la relación entre los matrimonios y los matrimonios y los matrimonios? ¿Qué es la relación entre los matrimonios y 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 los matrimonios? Entonces, habíamos hablado previamente de esto y pensé que nos habíamos puesto de acuerdo, pero ella me había dicho, no, es que ya nosotros somos una familia, ya nosotros tenemos que hacer una cena, pero tú y yo solo aquí. Yo no quería asimilar esa parte, porque para mí era como quitarme algo que era propio mío, algo como que me identificaba. ¿Y ustedes lo conversaban eso? Se conversaba, pero resulta que él tenía confusión. Él pensaba que sí, pero realmente reconoce que no era un sí, sí vamos a hacer todo allá, o sí vamos a hacer todo en este lugar, sino que suponía, suponía y que precisamente a mí me dolía esa parte. O sea, él suponía que se iba a hacer como él decía. Sí, pero no era imponente hasta que se daba la situación y resultaba que eso era lo que a mí me dolía, la resistencia quizás al cambio, porque entonces me proyectaba yo a otras actividades futuras y decía, pero entonces si tenemos hijos, ¿cómo los hijos van a aprender el valor de la familia? Tenemos una familia grande, pero también nosotros somos familia, y como que veía esto distante en los pensamientos de mi querido esposo. ¿Llegó esto a desanimarlo ustedes como matrimonio? Bastante. A mí no me desanimaba, a mí me desanimaba más la actitud de él, pero no mi función de esposa. Bueno, porque en este caso parece que él era el que más aferrado estaba a esta posición. Por la tradición, por la tradición. Bueno, tú también lo estabas, porque tú no cedías a lo que él quería. Exacto, yo cedía, pero decía, vamos a darle el primer lugar a lo nuestro. Sí, pero lo que significaba eso es que tú insistías en tu propia posición. Sí, esa fue la parte negativa. Exacto. O sea, yo me describo quizás como una persona en algún momento perfeccionista, con los valores, con lo que debe ser ideal, entonces me cegaba en este aspecto. O sea, aunque él insistía con suavidad, pero firme, firme en la posición, y eso lamentablemente dañaba. ¿Entienden ustedes que este fue el mayor conflicto que ustedes vivieron como matrimonio? Sí, el mayor conflicto porque los que se han dado han sido en torno a esto, a las diferencias, a las tradiciones, a cómo lo hacía, y yo insistía, bueno, es que nosotros tenemos que crear nuestra historia. ¿Pero llegaron a ustedes, esto llegó a poner en peligro el matrimonio de ustedes? No, gracias a Dios, gracias a Dios que no. ¿No llegaron a esos extremos? No, no. Pero... Hubo un enojo, bastante. Un enojo que el 24 de diciembre ella se acuesta temprano después de que almorzamos y cenamos juntos, pero no estaba esa chispa de la alegría porque nos sentíamos incómodos. Yo al no sentirme en lo acostumbrado y ella a sentirse mal porque yo no, 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 no. No fue el 24, fue el 31. Sí. 31, sí. Bueno, el asunto es que aquí tenemos dos situaciones y ninguno de los dos sebe. Es el mismo, exacto. Porque cada uno entiende que las cosas deben de ser como tú lo piensas. Ahí iniciaron el conflicto. Aquí no estamos diciendo quién tiene razón y quién no. Lo que estamos diciendo es que hay dos posiciones. Un matrimonio es un asunto de ponernos de acuerdo, pero cuando cada uno va con una posición rígida y el otro también, y entonces yo entiendo que el que debe ceder es él y el que está confundido es él y que yo lo que soy es, como tú decías, yo lo que soy es muy, ¿cómo que tú dices? Puede ser psicorrígida. Muy, 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 tú decías, muy organizada y todo esto, pero en el matrimonio las posiciones intransigentes no pueden ser. O sea, tenemos que ir a la mesa de la negociación, cada uno diciendo en qué yo voy a ceder, cuál es mi aporte a la relación. Porque en la medida en que yo impongo mi posición como hombre o como mujer, definitivamente no estoy generando ninguna posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. Porque en un matrimonio tiene que ponerse de acuerdo, o sea, no en el que el otro ceda porque yo no tengo manera de que conmigo se me convenza, ¿no? Sí. Porque eso no es ponernos de acuerdo. No, ni era lo que buscábamos tampoco. Ni es lo que es sano dentro de un matrimonio. Sí. Ahora, la pregunta es, estoy viendo dos posiciones muy rígidas, ¿no? Sí. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, a través del diálogo, nos sentamos en la mesa del diálogo. La familia. La familia y empezamos a hacer acuerdos y la familia intervino. La familia intervino. Nos sentamos porque realmente es como dice mi esposa, en ese mismo mes, en ese mismo mes de diciembre, 24 y 31 tuvimos el mismo conflicto. Creo que el del 31 fue un poquito más, fue mayor, sí, fue más fuerte. Y realmente tuvimos que sentarnos y ponernos de acuerdo y nos ha funcionado bastante. Realmente, realmente, ya mi... ¿Cuál fue la decisión final que tomaron? Bueno, realmente dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cenamos en nuestro hogar, como ella me decía. Ajá. Luego, después de esto, pues, vamos a la iglesia, vamos a mi casa, vamos a la iglesia, luego vamos a la tuya y compartimos. Es decir, que como viven los padres de mi esposa y mis padres, no viven tan lejos. Nos da tiempo para hacer todo. Entonces, para hacerse recorrido allí, ¿no? Exactamente, sí. Pero yo realmente estaba centrado en que quería vivir lo que había vivido anteriormente. A lo mejor no entendía que ya yo estaba casado, que no... Ese es un aspecto muy importante que tú acabas de decir. Los matrimonios tienen que comprender que una vez... ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes son gente de fe. Sí. Deja el hombre a su padre y a su madre. Se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. El tema de este programa serán uno. Sí, serán uno. Ya no somos dos. Fíjate cómo el Señor nos manda no a abandonar a nuestros padres, no a dejar de quererlos, ni de cuidarlos, ni de protegerlos, sino que el matrimonio ya no admite mi apego a mi casa paterna. Deja el hombre a su padre y a su madre. Y ese era un error que ambos se estaban cometiendo, porque no era él nada más. En cierta forma, tú también. Entonces, se le había olvidado que ya ustedes no son los mismos, ya ustedes son un matrimonio, una familia. Y podemos decidir. Por ejemplo, yo conozco muchos matrimonios que lo que deciden es que la noche buena la comparten con la familia de la esposa o del esposo, se ponen de acuerdo en esto, y el año nuevo lo comparten con la otra familia. O sea, eso es una manera también. Bueno, Navidad le toca a los padres de mi esposo, y el año nuevo, y quizá un año lo cambiamos, y un año vamos en la que buena, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros como pareja ahora, como matrimonio, tenemos esa potestad y no estamos cometiendo ninguna falta contra nuestros padres. Ahora tenemos nuestra familia. Y los hijos asumen bien eso. Porque a veces uno dice, bueno, pero yo quiero hacer una fiesta de Navidad con mis hijos. Sí, eso se puede hacer. Eso es otra manera de hacerlo, como ustedes lo están haciendo. Pero no está mal si decidimos que la familia mía entera va a ir con mis padres, y la familia entera de nuestros también va a ir con los padres de ella. Tampoco eso está mal. O sea, que hay muchas maneras. Ahora, yo quiero saber realmente, en este conflicto, que no es un conflicto, como yo decía, del otro mundo, pero que si no se ponen de acuerdo y si no lo arreglan, iba a mantener, si no iba a llevarlo a ustedes a un divorcio ni nada de esto, como gracias a Dios no fue así, pero lo iba a mantener no lo feliz que podían ser como pareja, y que están siendo ahora. Dios, ¿cómo actuó Dios en ello de esta dificultad? Para que ustedes hoy estén aquí, se hayan puesto de acuerdo, ya no existe ese conflicto en final de año. Realmente la oración. Tanto Haroli como yo, nosotros acostumbramos a orar, oramos en la noche, oramos en la mañana. Yo oro por Haroli, Haroli ora por mí, y frecuentemente oramos y presentamos al Señor nuestra vida, nuestro matrimonio, y el Señor realmente ha orado entre nosotros. Él ha hecho su trabajo realmente. Yo agregaría aquí dejarnos guiar, dejarnos guiar porque el mismo Señor se encargó de ir poniendo las cosas en orden. No lo que yo dijera ni lo que Él dijera, Abraham, sino lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Y dejarnos llevar por eso, por no buscar la perfección, sino complementarnos el uno al otro, fue lo que permitió que saliéramos a flote. Yo quiero hacer una pausa de nuevo, pero quiero dejar esta pregunta antes, para que me la contesten después, que vengamos de la pausa. Cada uno de ustedes me puede decir, o me va a decir, qué cosa en la vida de ustedes, qué actitud, qué situación, qué particularidad de la vida, de la personalidad de ustedes, Dios tuvo que cambiar para que tú fueras la esposa que necesitaba Abraham, y para que Abraham fuera el esposo que tú necesitabas. Yo quiero que ustedes piensen un momentito sobre eso, porque yo sé que una de las cosas que Dios hace en los matrimonios es eso, moldearnos, es hacernos a nosotros cambiar aquellas cosas que no podríamos cambiar solo, pero que solo por la acción de su Espíritu pudiéramos cambiar, y que entonces nos vas a hacer verdaderamente compatibles dentro del matrimonio. Vamos a pensar en eso y lo vamos a responder después de la pausa. Con el permiso de ustedes. Regresamos seguido, amigo. Regresamos seguido, amigo.